a donald trump lo vuelve a meter en problemas su bocota y fíjense que lo peor del caso es que lo mete en problemas cuando dice algunas verdades como la que dijo el día de ayer indudablemente sabemos que donald trump cuando abre la boca dice muchas tonterías pero también a veces suelta verdades que en la diplomacia entre países simplemente no van el día de ayer en la entrevista que transmitieron en la cadena fox es una serie de entrevistas en realidad son tres ya vimos la segunda el día de ayer hoy va a aparecer la tercera hay un momento en el que se toque el tema de rusia y se dice así con todas sus letras que rusia así generalizando son asesinos porque le cuestionan sobre la relación que existe y estos piropos que ha lanzado al kremlin específicamente a vladimir putin entonces el presentador le dice que en rusia hay asesinos que son asesinos y la respuesta de donald trump aunque está cargada de verdad insisto en la diplomacia entre países simplemente no checa dijo si asesinos hay en todo el mundo tenemos muchos asesinos pero nosotros también hemos cometido errores nosotros también tenemos nuestros propios asesinos eso dijo donald trump es decir en primer término está admitiendo que sí que rusia hay asesinos que en rusia se han cometido crímenes y ya llegó la respuesta desde el kremlin le exigen a donald trump que se retracte de sus afirmaciones porque los llamó asesinos vamos no dijo mentiras pero insisto la diplomacia no admite este tipo de cosas a mí me parece correcto que haya dicho que son asesinos pero pues al kremlin no le gustó pero la otra parte también es muy curiosa es la primera vez que yo escucho a un presidente de estados unidos admitir que han cometido muchos asesinatos donald trump admite que estados unidos también es un país asesino estamos hablando de gobiernos que se entienda no estamos juzgando aquí ni a la gente ni a los ciudadanos nivel de estados unidos ni de rusia no simplemente los gobiernos pues donald trump afirma que en el kremlin quienes que en rusia hay asesinos pero que también en eeuu han sido asesinos en el gobierno del país al kremlin no le gustó y obviamente tampoco le gustó muchísimo que digamos a los propios asesores de donald trump que ya no saben qué hacer para enseñarle a que cierre la bocota